Por favor, clave el mensaje después del tono Paso con whisky, un cigarro con mota, que vida corta Crazy me ven con mi flota, tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce, por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría, soy tu dolor de cada día me manía Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas, porque me descuidas Se nota que me olvidas, diferentes casas, diferentes vidas y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento, a veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento, me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores, prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque, no me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas, porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Por favor, clave el mensaje después del tono Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz de mi oscuridad Ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La droga que se vende, contagiosa La droga que se vende, contagiosa Y ahora y sonríe, la vida goza Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, ve María Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad enalumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La droga que se vende, contagiosa Y después del tono Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta Crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, me manía Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y orai sonríe, la vida goza Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle estafado como a las doce Por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día de manía Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad te enalumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Por favor, clave el mensaje en el juez del tono Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, me manía Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz de mi oscuridad La pena ilumbra ese abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Vuela, vuela, mariposa Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, me manía Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz de mi oscuridad enalumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta Crazy, me ven con mi flota Y ahora y sonríe, la vida goza 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 ¡Gracias! 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 Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad enalumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza Por favor Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta Crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, me manía Quédate Tan solo una noche más Te pido Niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré Hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame No quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas Se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes Tampoco que llores Quédate Tan solo una noche más Te pido Niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré Hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame No quiero que terminemos como enemigos Tú Que vienes y te vas Porque ya no es lo mismo Luz De mi oscuridad Ven alumbra este abismo La calle donde vivo Peligrosa La droga que se vende Contragiosa Vuela, vuela Mariposa Y ahora y sonríe La vida goza La calle donde vivo Peligrosa La droga que se vende Contragiosa Vuela, vuela Mariposa Y ahora y sonríe La vida goza La calle donde vivo Peligrosa La droga que se vende Contragiosa Vuela, vuela Mariposa Y ahora y sonríe La vida goza La droga que se vende ¡Vuela! La droga que se vende Paso con whisky, un cigarro con mota, que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota, desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce, por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría, soy tu dolor de cada día de manía Quédate, tan solo una noche más te pido, niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas, porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas, y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento, a veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento, me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores, prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque, no me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido, niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas, porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, ve María Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan, a veces no siento A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad enalumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, ve María Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza Por favor, clave el mensaje después del tono Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, me manía Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día de manía Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido Niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad enalumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa, y ahora y sonríe, la vida goza. Vuela, vuela, mariposa, y ahora y sonríe, la vida goza. Tristeza con dolor en tu rostro se nota, desde tu partida vivo con el alma rota. Salgo a la calle tapado como a las doce, por todos lados todo mundo me conoce. Me dicen noche, me dicen alegría, soy tu dolor de cada día, ve María. Quédate, tan solo una noche más te pido, niégame, si quieres di que somos desconocidos. Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos. Dicen que con alcohol se curan las heridas, porque me descuidas, se nota que me olvidas. Diferentes casas, diferentes vidas, y una 38 que me cuidan. A veces no siento, a veces me arrepiento, a veces no llego, a veces te miento. Voy con mi instrumento, me voy con el viento. Me dicen fuego, me dicen secreto. Prefiero lágrimas, no me gustan las flores, prefiero gris, no me gustan los colores. Me gusta la playa, la nieve y el bosque, no me gusta que te enojes, tampoco que llores. Quédate, tan solo una noche más te pido, niégame, si quieres di que somos desconocidos. Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos. Luz, tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo. Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo. La calle donde vivo, peligrosa. La droga que se vende, contagiosa. Vuela, vuela, mariposa. Y ahora y sonríe, la vida goza. La calle donde vivo, peligrosa. La droga que se vende, contagiosa. Vuela, vuela, mariposa. Y ahora y sonríe, la vida goza. La calle donde vivo, peligrosa. La droga que se vende, contagiosa. Vuela, vuela, mariposa. Y ahora y sonríe, la vida goza. Por favor, clave el mensaje después del tono. Paso con whisky, un cigarro con mota. Que vida corta, crazy, me ven con mi flota. Tristeza con dolor en tu rostro se nota. Desde tu partida vivo con el alma rota. Salgo a la calle tapado como a las doce. Por todos lados, todo mundo me conoce. Me dicen noche, me dicen alegría. Soy tu dolor de cada día, me manía. Quédate, tan solo una noche más. Te pido, niégame. Si quieres, di que somos desconocidos. Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo. Bésame, no quiero que terminemos como enemigos. Dicen que con alcohol se curan las heridas. Porque me descuidas, se nota que me olvidas. Diferentes casas, diferentes vidas. Y una 38 que me cuidan. A veces no siento, a veces me arrepiento. A veces no llego, a veces te miento. Voy con mi instrumento, me voy con el viento. Me dicen fuego, me dicen secreto. Prefiero lágrimas, no me gustan las flores. Prefiero gris, no me gustan los colores. Me gusta la playa, la nieve y el bosque. No me gusta que te enojes, tampoco que llores. Quédate, tan solo una noche más. Te pido, niégame. Si quieres, di que somos desconocidos. Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo. Bésame, no quiero que terminemos como enemigos. Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo. Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo. La calle donde vivo, peligrosa. La droga que se vende, contagiosa. Vuela, vuela, mariposa. Y ahora y sonríe, la vida goza. La calle donde vivo, peligrosa. La droga que se vende, contagiosa. Vuela, vuela, mariposa. Y ahora y sonríe, la vida goza. La calle donde vivo, peligrosa. La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, ve María Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza Por favor, clave el mensaje después del tono Paso con whisky, un cigarro con mota Que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota Desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce Por todos lados, todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría Soy tu dolor de cada día, me manía Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas Porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas Y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento A veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento Me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores Prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque No me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más Te pido, niégame Si quieres, di que somos desconocidos Yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo Bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Y ahora y sonríe, la vida goza Y ahora y sonríe, la vida goza